Del 1 al 11 de agosto se está realizando una feria en el Parque de Ferias, para que todas las familias lleguen a comprar sus productos. Sombrero, bota, fajas, billetera de mujer, de varón, cartera, todo lo que es gama de cuero. Pero no solo los productos relacionados a las fiestas agostinas encuentran el Parque de Ferias. Permanentemente, sábado y domingo, vendemos cereales tradicionales, como pinolillo, pinol, tiste, semillajícaro, cacao, chía con linaza, cereal de soya, avena con chía y linaza y jamaica. Además de la gastronomía y estos productos, la familia se divierte en el toro mecánico que se ha instalado en ese sitio. Me gusta compartir en familia, me gusta divertirme, no vivo acá y es la primera vez que me monto. ¿Y dónde vive usted? ¿De dónde es usted? De El Salvador. ¿Usted es salvadoreña? Sí. ¿Y de Amari? ¿Es buena a montar toro? Nunca he montado. Es mi primera vez. Me gusta la adrenalina y la diversión. ¿Ya se haya montado en toro usted? No, jamás. ¿Y cómo es? ¿Qué se siente estar ahí? Toda niña lo sentí que me iba a caer. ¡Mama! ¡Oye, mirando con la juana! Y por supuesto la música infaltable que alegra los corazones de los asistentes. Otra de las diversiones en el parque de ferias es el Palo Lucio. Arriba hay un premio que todavía nadie se lo ha llevado. Visite el Parque de Feria, que está abierto de lunes a domingo, de 10 de la mañana a 9 de la noche. Antenor Peña Solano, Crónica TN8. ¡Suscríbete al canal!